¡Ey! Hola, hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más, así me lo contaron... ¡El programa! Nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde Culiacán, Sinaloa, en nuestra casa productora... ¡Vipro! Oigan, vienen muy guapas las chicas, otro programa, ¡bien! A ver, vamos a empezar con Derazme, un close-up con la reina, la reina, la forma más bella de Barrancos, por favor, véanla... Yo ya me acostumbré, familia, así que... ¡Eso, véanla! TikToker esa, TikToker, por favor, también... ¡Colegíala! ¡Colegíala! ¡Ah, colegíala! ¡Empújame, por favor, también a la reina de la primavera, yes, of course! ¡A Carlita Robles, por favor! ¿Por qué vienen tan guapas chicas radiantes? ¡A la tendencia! ¡Venimos todos en todos los paspeles! Primavera ya llegó, ¿por qué chicas? ¡Muy a gusto, muy tranquilo! Muchísimas gracias a nuestras amigas de Cira Boutique, que siempre se encargan de traernos los mejores outfits para toda ocasión, así que si ustedes tienen algún evento en puerta, o quieren regalar algo, pues la mejor opción está en Cira Boutique. No olviden visitar sus redes sociales, y me encanta porque nunca nos ponemos de acuerdo, y hoy parece que nos pusimos de acuerdo con la invitada, que no tenemos cualquier invitada, ¿eh? ¡Mujer empoderada! ¡De la realeza! ¡De la realeza! ¡De la realeza, eh! Oigan, y también, por favor, hoy en sus rostros vienen muy guapas. ¿Qué está pasando con esos rostros, Belén? Dije yo, ay Dios, Belén, ¿qué te pasó? A ver, platícame. Pues me guapearon, decidieron producirme el día de hoy, mis amigos de Talía Cázares Salón. Stylish Tiktoker. Así es, las pueden seguir en sus redes sociales para cualquier evento, lo que ustedes quieran, están disponibles, 24-7. ¡Ah! ¡Ándale! Oye, Carlita también. Muy rápidos, ¿eh? ¡Rapidísimo! Carlita también trae glitter, a ver, Carlita, ¿qué pasó? Como Hannah Montana. ¡Ah! Muchísimas gracias a mis amigos de Salón, Adriana Torres, que siempre me consienten mucho Ulises, que se han encargado del maquillaje y del peinado del día de hoy. Besos y visítenos en sus redes sociales como Salón Adriana Torres. Sí. Y Condor, por favor, también enfócame porque siempre me dice Osvaldo de Dog Out, Barber Chap, que nunca, nunca lo menciono. Barber Chap, ahí enfrente a la Feral 2, ahí se pueden ver tan guapos y radiantes, como yo. Así que ya lo saben, me invento yo también, claro que sea. ¡Ya sientes ese señor! Y el invitado de hoy. Ahora sí, agárrense, señores. Y ahora sí a lo que íbamos. A lo que íbamos, porque no tenemos cualquier invitado. Tenemos una lena. Les voy a decir algo, les voy a decir algo, traen una corona, con eso ya les digo todo. Y me encanta porque dice Belén, ¿dónde me voy a poner? Dice Belén. Les vamos a presentar. Esa es la que nos faltaba de todas las representantes de Sinaloa. Exactamente. Y ya la habían pedido, ¿eh? Ya me la habían pedido y dije, claro, aquí tiene que estar con nosotros. Claro. Les voy a presentar a una mujer que es inteligente. Es guapa y es muy alta, Belén, ¿eh? Ni modo, Belén. Fuerte el aplauso. Y dice que no es alta. No, no, es muy alta, fíjense. Ahorita la van a conocer ahí en ustedes. Finalmente era la última Miss que nos faltaba. Regalen muchos corazones. Entonces, nos va a compartir cómo se está preparando para su certamen. Sí. Así que fuerte, todo el mundo regale muchos, muchos corazones para presentar a mi Sinaloa. Ella es... Elisabeth Vidaña. ¡Bienvenida, Elisabeth, aquí a tu casa! A ver si es alta o no, está alta, Belén. ¿Qué te parece, Belén? No, no. Sí cumple, sí. Es muy alta. Es alta. Quiero decir el día de hoy que trae unos tacones más altos, o sea. Dijiste bien, Elisabeth. Alta, seguro. Me preparo. Me preparo. Elisabeth, bienvenida. Gracias, me lo contaron. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí en este espacio. Eras la última Miss que nos faltaba. Y me la estaban pidiendo mucho yo. Por favor, tienes que venir con nosotros. Gracias, gracias. ¿Qué va a conocer nuestra familia que nos está viendo ahí por medio de su pantalla, teléfono, computadora, tablet, cualquier dispositivo móvil? ¿Qué va a saber de ti? A ver. Van a conocer quién es Elisabeth, quién es Miss Inalo 2019, qué hace, y cuál es su proyecto social para este Miss México. Carla, preparada, cuidado porque Carla se avientó unas preguntitas que te van a dejar fría, eh. Carla, ¿Lista con las preguntas? Pero más adelante. Más adelante. Bienvenida a Tu Relájese. Estoy seguro que todos, todos los que son fans de los certámenes de belleza, ya están mandando saludos. Es más, yo voy a mandar un saludo hasta el este de Los Ángeles. Paco, Paco, venite, te la traje porque tú me la pediste y dijiste, amigo, me falta ella. Aquí la tengo para que veas. Para que veas para la traje. Y es por eso que como Paco y como toda la gente que nos está viendo, no queremos que se pierdan tu programa, que se queden hasta el final. Y por eso cuando yo indique, tú vas a apuntar a la cámara y a toda la gente que nos está viendo otra vez. Al estilo de la Miss. Muy Miss. Con estilo de Miss. Con stylish. Miss stylish. Dales por favor un cursito, por favor, a las chicas también. A ver, corto o largo ahí a las chicas. Ok. Andale. Así que ya lo saben que es la lista. Chicos, hoy jueves, un jueves más de Así me lo contaron. Y hoy tenemos un programa que... Tú, tú o tú, no te puedes perder. Finalmente llega Culiacán Ágata, estética dental. Ubicada en Frida Kahlo 2411 Desarrollo Urbano, Tres Ríos. Con un horario de servicio de lunes a sábado de 9 a 7 pm. Aprovecha la super promoción para transformar tu sonrisa. Disfruta de todos nuestros increíbles servicios. Carillas IMAX. Carillas alta estética. Harmonización facial con ácido hialurónico. Botox para las líneas de expresión. Brucismo y sonrisa gingival. Bichectomía. Ration lips. Rhinomodelación. No olvide visitar nuestras redes sociales. Ágata, es hora de sonreír. Ya regresamos familia. Me encanta el cuadro porque nos vemos bien pasteles. Y con nuestra invitada, como que estamos ad hoc. Bienvenida Elizabeth. Gracias nuevamente. Nos hacías falta tenerte por acá. Yo sé que todos están ahí ya contentos porque ya me pedían y ya finalmente estás aquí con nosotros. La última Miss que nos hacía falta. Cerrando con broche de oro. Sí. Un halago para mí estar aquí con ustedes disfrutando y llenándome, empapándome de toda su energía. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta. Tenemos muchísimas preguntas. Ok. Ok. Yo voy a empezar. Yo voy a empezar con lo bueno. Así es. Por ahí supe que eres de Nabolato. Desde Nabolato. Desde Nabolato vengo y dice la canción. Así me gusta. Un saludo para toda la gente que tenemos. Muchos seguidores de Altata y también de Nabolato. Muchos. Y del castillo. Conoces el castillo, ¿verdad? Sí, conozco el castillo. Allá también tenemos seguidores del castillo. Originaria de Nabolato. Nací en Culiacán. En Culiacán y te fuiste a vivir en Nabolato. Viví. Viví. ¿Cómo era tu vida en Nabolato? A ver, platícanos. Quiero saber un poquitito. ¿Ibas a las pizzas que están ahí en el kiosco o no? En la Nabolato. Obvio. A ver, platícanos. Sí, no. Mi vida en Nabolato fue muy bonita. Estuve en mi infancia con mi familia. La más grande. Sí, con dos hermanos. Ajá. ¿La más grande eres tú? Del medio. La niña Sandwich. ¿El mayor o la mayor quién es? Mi hermana. Mi hermana que se llama? Jasbeck. Jasbeck. Un saludo para ella. Y el menor quién es? Mi hermano Víctor Manuel. Ah, un saludo para Víctor también. ¿Y tus padres cómo se llaman? Mi padre se llama Jaime y mi mamá Yadira. Ah, un saludo también para los papás. Un saludo a los papis. ¿Cómo vivías en Abolato? ¿Bien? ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue bonita. Fue alegre. Fui una niña muy dedicada al estudio. Me gustaba mucho la escuela. Todavía me sigue gustando. Era un niño de diez eso, eh. Ah, en serio. Ayer vi un meme. Bien aplicada. Eres amiga de Carlita, porque Carlita aquí es muy inteligente. Ayer vi un meme. Carlita nos opaca. ¿Quién dijo? Se sabe todo, Carlita. Te pasó mi carne. Te pasó mi carne. Te pasó mi carne. Oye, me gustaría también que nos platicaras desde pequeñita, cuando tú veías a Lupita Jones. Me imagino que queramos o no, Lupita Jones es la que inspira a todas, ¿verdad? Así es. Porque es nuestra primera Miss Universo. ¿Tú decías, yo quiero ser como ella o no? ¿Participaste en algún carnaval de enabolato? ¿Fuiste reina de allá? A ver, cuéntame. ¿Sabes que no? ¿No? ¡Oh, ya pensé que sí! Nunca. Es una de las cosas por las cuales decidí, apenas en 2016, a inscribirme en un certamen de belleza, porque siempre tuve el deseo. Siempre tuve el deseo, como toda mujer. La inquietud, la inquietud. De representar, de ver, de portar una corona, que la verdad se siente muy padre, chicas. ¡Ah! ¡Está muy bonito! ¡Están viviendo la corona! ¡Por favor! ¡Es hermosa! ¡Pesa mucho o no? No, no pesa mucho. Pesa mucho todo el valor y el compromiso. ¡Ándale! Yo estoy en shock con esa corona, me gustó mucho, la verdad. Pesa más el significado. Así es el compromiso que tiene, que carga uno, verdad, al portarla. Pero bueno, siempre tuve el deseo, mas sin embargo no me atreví. ¿Por qué? ¿Por qué no te atreviste? A ver. ¿Qué te decían tus hermanas? ¡Ándale, métete! ¿Tu familia? ¿Qué te decían? ¿Te apoyaban? No. ¿Tenías miedo? No, te digo, yo era más de estudio, más de escuela, más de... Más enfocada en escuela. Pero si eras de chiquita de ver los certámenes, por ejemplo. Claro, me gustaba mucho, sí. Incluso mi hermana sí fue reina del carnaval ahí. ¡Ah! ¡Ándale! Sí, de la primavera, los juegos florales. ¡Te estabas tardando tú entonces! Sí, me encantaba. Obviamente sentí mucha admiración por ella al verla ahí. Y a los años, ahora que yo estoy aquí, pues ella siente el mismo... la misma admiración por mí, hasta más. Cuando viste a tu hermana, no sé, en su carro preparada, con su... con todo. Yo tirando los dulces. La comparsa. Tú dices, ay, yo me quiero ver como mi hermana, la verdad. La verdad, sí. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y mira, años después, tú también estás siguiendo. Así es, los pasos de ella. ¿Cómo llegaste a los concursos de belleza? ¿Estuviste en alguna escuela de modelaje? ¿Formaste parte de alguna agencia? No. Yo inicié en el 2016, estuve en el casting de Nuestra Belleza, el último año, donde todavía... Era Nuestra Belleza. Así es. Este... Inicié de cero. De cero. Yo nunca pertenecía a una agencia de modelos, yo no había modelado, no tenía... ¡Ándale! Interesante. No tenía noción. Exactamente. Simplemente quise ir... Las ganas. Porque dije, necesito vencer mis miedos, por un reto personal, vaya. Y me llevé una... Un... Un sabor de boca... ¡Qué te gustó! Magnífico. Me encantó, porque hice muchas amistades, aprendí muchísimo... Fue el año que ganó Denise. Denise Franco. Así es. ¡Ah! Quedé en tercer lugar. ¡Ah! En tercer de 17. Oye, pues es algo sin tener experiencia. Está súper bien. Está súper bien. Está súper bien. Claro, la verdad. Fue un resultado muy satisfactorio. ¿Lo esperabas, Elizabeth, ese tercer lugar? De una... De cierta manera, sí. Porque sí me estaba preparando para ello. Porque creo en mí, pero... Eso. Hay que creerse las señores. Pero... Ya que estaba ahí al ver tantas... Tantas reinas, tantas niñas que... Que también llevan las mismas ganas e incluso más preparación que yo. Y experiencia en el modelaje. Algunas ya habían participado en el casting. En el concurso. En el concurso. Ajá. Dije yo, bueno, pero no me dejé intimidad. Eso, eh. ¿Qué dijiste? Vamos a levantar el evento y a sacar lo mejor de mí. Así es. ¿Qué color era tu vestido? El de la final fue amarillo. Amarillo. ¿El qué? Porque el que de amarillo se viste. En su belleza confía. Aquí sobra, señores. Ahí te va. No fue en el 2016, pero ahorita estás triunfando. Ahorita sí. Así tiene que ser. En este 2020. Hace un año. ¿Cuándo es tu certamen nacional? Platícanos. Va a ser para finales de junio, principios de julio. Nos dieron la fecha tentativa. ¿Tu diseñador de vestido? ¿Puedes decir quién te va a ayudar con el vestido? Sí, me está ayudando mi amigo Ricardo Sosa. Ah, siempre Ricardo, eh. Hay que invitarlo porque todo el mundo, todas las mismas nos hablan de Eva. Es el que va a ser las reinas. Hay que invitarlo, estaría genial, ¿verdad? Lo vamos a invitar. Oye, pero por ejemplo, ¿pasas ese de nuestra belleza? Y años después, ¿cómo llegas al Miss México? Ok, después de eso, yo dije, ya, no quiero más certámenes de belleza. ¿En serio? Sí, ya me quedé... Te quedaste feliz con tu tercer lugar. Exacto, con mi resultado, con mis amistades, con todas las relaciones que hice. Ya... La experiencia y todo. Así es. Entonces dije, ya no más, me voy a dedicar a mis estudios. Comprendí que para estar aquí es darle tiempo. Una preparación. Exacto, es darle tiempo y enfocarte en eso. Y dije, bueno, mejor mis estudios. Sigo, terminé mi carrera de licenciatura en Administración de Empresas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí va. Tiene empresas, tiene negocios, la mujer. Así se trata. Y este... Después, una vez que terminé, me volvieron... O sea, año con año ya... La verdad, sí me hice favorita. Y me invitaban a los certámenes, pero ya no querían. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Tenías miedo, la verdad. Tenías miedo a perder. Pero te seguían invitando al que se cambió a Mexicano Universal. Así es, sí. Sí, incluso también al... Pero ese miedito, ¿por qué, Elizabeth? ¿Teníamos miedo a perder? No, no, no miedo a perder. No me considero que perdí en ningún momento. Uno siempre aprende. Sí, así es. Aprende y gané muchas amistades. Te digo relaciones y sobre todo la experiencia. Yo perdí un concurso donde según yo era el favorito y me sentí muy mal. Y me vuelven de invitar. Yo digo que no voy, la verdad. Así fue como surgió este proyecto. Yo perdí un concurso de conducción. ¿Ah, sí? Sí. Y todo el mundo, tú eras el bueno. Y mira, dije yo... Me agüité. Me agüité un poquito, me puse triste, lloré. Dije, no pasa nada, vamos a ver qué sale y aquí estamos. Así es. Pero mira, cuando algo es para ti, finalmente te llegó la corona de mi Sinaloa. Así es. Entonces, les contaba, después de eso, ya terminé mi licenciatura. Tu carrera. Y me volvieron a decir, ¿sabes qué? Anímate, te queda, es tu último año por cuestión de edad. ¡Ahora o nunca! ¡Ay! Entonces dije, ¿y por qué no? O sea, yo estoy libre. Ya mi pretexto que ponía ya no está más. Ya tengo el tiempo y la exposición para, para, y la madurez para representar a mi estado. Dije, me metí otra vez al casting, pues por supuesto quedé. ¿Tenías los mismos nervios que antes o no? ¿Siempre son los mismos nervios? Sí, las niñas me decían, no, es que tú ya tienes experiencia porque tú ya participaste en un certamen. Y yo, no, siempre es el mismo nervio. Siempre son las mismas inquietudes, este, y estás conociendo gente nueva, nueva organización, nuevas candidatas, nuevo todo. Y nueva Elizabeth también, de cierta manera. Sí, maduraste, maduraste. Yo quiero saber Elizabeth, ¿qué hay detrás de esa preparación? Hay, no sé, dudas, hay ánimos, hay decaídas a veces, pero te levantas. ¿Cómo, cómo es eso detrás de bambalinas, por así decirlo? Ok, sí, claro que hay dudas, claro que hay miedos y pues temores, ¿no? ¿Por qué? Porque son riesgos que vas tomando, te sales totalmente de tu zona de confort, te obligan de alguna manera a mejorar, porque al final tienes una competencia y tú estás representando a tu estado a nivel nacional y por supuesto que todas queremos dar lo mejor. Siento una gran admiración por todas, todas y cada una de mis compañeras, porque sé que todas somos chicas valientes y que sabemos lo que queremos y que todas estamos luchando por el mismo sueño. Entonces... Oye, a mí me encanta algo, yo tengo una duda Elizabeth, tu primer vestido en el primer concurso fue amarillo, ¿en este qué color fue? En este fue dorado. Dorado, ahí va por la misma gama, entonces. Dorado espectacular, sí. ¿Cómo tenía piedras, aplicaciones, plumas, cómo era? Tenía muchos brillos y piedras, tenía así como, aquí tenía un poquito de transparencia, pero tenía como cadenitas. ¿Quién te ayudó con ese vestido? ¿Quién lo diseñó? Ese vestido es de Ricardo Sosa. Es que es el que dice a la cena. Confías en él, entonces. Sí, el primero, el 2016, era de Noé Soto. Noé Soto. También, bellísimo, ajá. Sí, también mencionas mucho de Noé. Me tocó conocer ahí, apenas conocí al diseñador Ricardo Sosa, a quien yo creí que era una, siempre le digo, amigo, yo pensé que eras un señor, o sea, un señor grande, sí. Ya tenemos la duda todos ahí en casita, ¿cómo es? Sí, sí, tiene 24 años, 25 años. Yo soy bien joven y yo, incluso estaba más chiquito que yo, pues, siento mucha admiración por él, sí, muchas gracias por apoyarnos. Y el certamen, esta vez, la sede, ¿dónde es? ¿Nos comentaste? Va a ser en Chihuahua. En Chihuahua. ¿Cómo te podemos apoyar? ¿Cómo te podemos apoyar todos los que estamos viendo por medio de la computadora, teléfono, tablet, cómo? Bueno, me pueden apoyar, por supuesto, siguiendo las páginas, las redes sociales de Miss Sinaloa, en Instagram, Miss Sinaloa ORG, también el personal Elizabeth Vidana, así como Facebook, Miss Sinaloa Oficial, y Elizabeth Vidana en Facebook, también, por supuesto, a seguir la página. Ocupamos patrocinadores también, patrocinadores, si alguien se quiere sumar a ayudarte, ¿a qué ocupamos? Siempre se están necesitando patrocinadores, ya que son muchos los requisitos que nos piden en el nacional, muchos lineamientos de vestuario, que como les digo, se ha cambiado muchas veces la fecha, y van cambiando las temporadas, van cambiando las actividades que nos imponen a nivel nacional debido a la pandemia, que todo se tiene que mover, entonces, todo lo que ya había recaudado, se tuvo que cambiar. Oye, y también, algo a tu favor, en medio de todo este caos que estamos viviendo, es que tu reinado va a durar más. Así es. Siempre lo digo con mucha alegría, porque mi reinado, incluso, era el reinado más corto que iba a haber de la historia. Ok. Iba a ser de febrero a mayo. ¡Meses! Y cortito. O sea, cuestión de veces. Más corto. O sea, me animé, dije, no, ¿qué me importa? Yo estoy lista, estoy preparada, lo voy a dar, y bueno. La verdad, sí me sentía bien estresada, y con todos los tiempos encima, pero ya ven que entró la pandemia. Y ya más bien ahí. En marzo, y ahora, un año, y lo que pasa. Más preparada. Lo que rescatas de todo lo negativo que estamos viviendo, pues tu reinado más largo. Así es. Así es. Oye, tengo una duda, a ver, platícanos un poquito, sé que no puedes revelar nada de tu vestido final. Pues es que no sabe. No sabe, pero como que, ¿qué tonos te gustaría? Eso sí, eso sí lo sabes, a ver. Ok, me encanta, me encanta el color blanco. Ah, blanco. Blanco, sí, me gustan los otros pasteles. Pasteles. Y por supuesto, el rojo. El rojo. El rojo, pero pues todavía no sé, es una sorpresa. Una sorpresita, una sorpresita para que el día de la final digan, ah, mira, siempre sacó este vestido. Con tres objetivos calificativos. Pero cualquiera que sea el color de todo el mundo. Sí, eso sí, la verdad, es muy guapa, muy guapa. O sea, digna representante de Sinaloa. Con tres objetivos calificativos, ¿cómo te describes? A ver. Ay, bueno, soy una mujer valiente. ¿Valiente? Soy una mujer segura. ¿Segura? Y carismática. Ay, bueno, tengo que decir muchas cosas más, pero bueno. Ay, a mí sobran los adjetivos, dice Elizabeth. Sí. Y hay quien no puede decir tres. Tres, mira, y a ella le sobran. Porque tiene mucha seguridad. Obvio, obvio, ahorita me vas a preparar, por favor, a la flor más bella de Barrancos, que es Belén también, por favor, es la reina de Barrancos también. Greciosa. Vamos a ir a una breve posta comercial, familia. No se vayan, no se muevan, porque regresamos con más. ¿A quién? Así me lo contaron. Perdón. Juntos podemos diseñar esa idea que tienes en mente para sorprender. Flor y Jessica, la calidad nos distingue. Gracias por continuar con nosotros un jueves más. Jueves y así me lo contaron. Y continúa con nosotros nuestra Miss Sinaloa, Elizabeth Vidaña. ¡Bien! ¿Cómo te la estás pasando, Elizabeth? Increíblemente bien. Como les dije en un principio, empapándome de toda su energía, que yo me la llevo y me la guardo para usarla el resto de mis días. Te vamos a estar apoyando con todo, con todo, por favor, te vamos a estar apoyando. Estaremos muy pendientes de eso. Nos mandas videitos de que, hey, de así me lo contaron y yo los voy a estar publicando para todos los seguidores que vayan y den like a tus fotos, ¿ok? Perfecto. Pero es en serio. Tienen una tarea, síganse. Obviamente. Y nos vamos a empezar porque queremos saber más de ti. Ok. Vamos a ir con una ronda de preguntas. Agárrate porque luego, ay, aquí las personas preguntan cualquier cosa, que Dios bendito. Me siento. Empezamos con una ronda de preguntas. No vamos a acercar mal a nuestra voz. Lo que salga de tu mente, Elizabeth, lo primero, espontáneo, natural. Eso nos vas a contestar, ¿vale? Ok. Muy bien. Empezamos contigo, Carlita Robles. Ok. Elizabeth, ¿color favorito? Blanco. Ay. Comida favorita. Amo toda la comida mexicana. Ah. Tacos, mole, pozole. Tacos, enchiladas, tacos dorados, pozole, sí. Ay, qué bien. Muy bien. ¿Y lo comes en tu dieta? Sí, lo como en mi dieta. Mi nutriólogo, David Mariscal. Ándale. Exacto. Así es. Nutrólogo de las reinas. Ah. También es nutriólogo de Betania. Sí. Oye, tenemos que conocer a todos ellos, ¿qué nos está pasando? Sí. Sí. De Ángela y Julieta también. También debo destacar y resaltar que David Mariscal me está ayudando desde un inicio, además de mi dieta, con mi proyecto Hablemos de Salud, Te Queremos Sano. Ah, es que proyecto sucio. Ándale. Ahorita vamos a hablar de este proyecto. Ahorita vamos a hablar del proyecto. Preparado. En mi dieta sí se incluye todo eso porque me dice mi nutriólogo que todo podemos comer Balanzado. Balanzado. Y cuando las cantidades sean las correctas. Muy bien. Oye, Elizabeth, ¿qué país te gustaría conocer? El país que tú digas, ¿sabes qué es este país? Yo tengo que ir algún día. Voy a decir una respuesta que está muy, muy repetida. Ajá. Pero primero que nada me encantaría terminar de conocer mi país. ¡Ándale! ¡Qué bien! Que México nos puede ofrecer. Próximamente que te ganes la de Miss México te va a tocar conocer. Seguida por todo México. Nos llevas, por favor, te podemos cargar las manetas. Por favor, sí, un gusto que me acompañaran. Carla, ¿otra preguntita? Artista favorito, cantante, grupo, lo que tú quieras. Uf, a ver, artista favorito, amo a Joan Sebastián. Me gusta mucho. ¡Chiles de los días! ¡Wow! Sí, me encanta Joan Sebastián, Luis Miguel, todo ese tipo de artistas. Soy fanática de la música romántica. ¡Ah! Sí. ¿Por qué con música romántica? Claro que por supuesto también bailo en reggaeton. ¡Ah! ¡También Ferrara ya hace TikTok! ¡Oh Dios mío! ¿Cuál es tu favorita de reggaeton? ¿Cuál es tu favorita? ¿O la que más traes en la mente? Mi canción favorita ahorita de reggaeton, La Bichota. ¡Ah! ¡Sí! Súper bien. Está en tu playlist. Sí, sí. No puede faltar. Cuando me baño, me produzco, dice. Elizabeth, ¿prefieres tenis o zapatos? ¿De qué diario prefiero mis zapatitos o mejor andar en tenis? Más cómodo. Me gusta mucho usar zapatillas. Me cansa menos que usar tenis. Claro que uso mucho tenis por la cuestión del ejercicio. Ajá, pero me gustan mucho las zapatillas. ¿Bajitas? Pues, digamos, un tacón medio, por ejemplo, este que traigo ahorita sí está medio alto, muy alto, mejor dicho. Ajá. Bastante. O sea, que eres de zapatillas tú. Este no está tan cómodo. Ajá. El zapato. Por favor, me gustan mejor los zapatos. Yo viendo el zapato, ¿cuántos centímetros son? A ver, dije yo. Son de 15 centímetros. Ándale, Belé. No están tan cómodos. Lo que pasa es que tengo mucho arco en el pie y me las tengo un poco cierto tipo de zapatos, pero también los planos me cansan mucho. Ok. Entonces, zapatillita. Sí, zapatillita cómoda. Ah, muy bien. Yo voy a hacer una pregunta que tenía ganas de hacerla. ¿Tu ropa, marca favorita de ropa? A ver, por favor. Ya que andamos con la bichota. Sí, mi marca favorita de ropa. ¿Qué es? A ver, dilo, dilo. Pues compro mucho en Zara. En Zara, Inditex. Ella es chica Inditex. Muy bien, Carlita. Sí, sí. Si alguien encontrara tu celular, Elizabeth. Ándale. Desbloqueado, te encontraría. Agárrate, agárrate. Encontraría muchas experiencias, padre, que esta chica ha vivido junto a sus amigas y su familia. Sin duda me querría conocer. ¡Ay! ¡Tómala, papá! Me sorprendió. Dije yo, a ver, ¿qué estamos haciendo? A ver, Elita. Sí. Con eso de que me querrías conocer y todo, ¿cómo andas en eso del amor? Amor. Ando... Bueno, estoy... Ando mejor en mis hijas. ¡Ah! ¿Sabes? No, no es cierto. Sí, estoy muy plena, muy satisfecha. Tengo el amor sobre todo de mi familia, de mis amigas. Y amor propio también. Amor propio y de una pareja también, por supuesto. ¡Ay! ¡Qué bonito! Me encanta porque se está salvando. Se está haciendo como que no pasa nada con las preguntillas. ¿Qué está pasando? Inteligente la chamaca. Inteligente la chamaca. Ahí se le nota. Muy bien. Me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo. ¿Película favorita? ¿Película favorita? Me gusta demasiado La Vida es Bella. ¡Ay! Sí, está muy bonita. ¡Vámonos! Sí, pero amo las películas infantiles. Me gustan mucho las películas. ¡De Disney! ¡De Disney! ¡Por favor, dime cuál! Porque eres el team de Carlita. Me gusta mucho La del Rey León, La Sirenita. Pero, ¿tu princesa favorita de Walt Disney que te digas? ¡Oh, my goodness! Yo quería ser como esa princesa. La Bella. ¡Ay! ¿Qué te parece? ¡Ay, gracias! Me gusta mucho La Bella, sí. Oye, y tienes un proyecto social. Platícanos de ese proyecto que queremos saber un poquitito. Mi proyecto social se llama Hablemos de Salud, Te Queremos Sano. El cual consiste en orientar a los adolescentes a que tengan un mejor estilo de vida. A que identifiquen realmente lo que es felicidad. Ya que en la actualidad se están desviando mucho la información con tantas cosas que vemos en redes sociales. Y con ayuda de un nutriólogo, en este caso David Mariscal, y una psicoterapeuta, Claudia Muñoz y su servidora. Buscamos ser como una influencia positiva para ellos, para que se orienten sobre todo para llevar un mejor estilo de vida sana. Oye, Elisabeth, ¿tienen entonces en alguna página, están subiendo como tips, recetas, un poquito? Platícame. Así es. Teníamos muchos planes al iniciar este proyecto. Estábamos muy emocionados. Visitar planteles educativos. Sí, hubiera estado genial. Para estar realmente cerca de ellos. Porque sabemos que es muy difícil, ¿no? Llegar a ellos más por medio de una pantalla. Pero no se pudo. Entonces, nos vimos a la tarea de adaptarnos a esto. A las redes sociales. Así es, a las redes sociales. A la normalidad. Por medio de Instagram y Facebook Live. Hacemos, estemos en vivos donde estamos orientándose y respondiendo sus preguntas y sus cuestionamientos. Y muchas veces elegimos un tema de hacer nosotros porque no se animan a preguntar, ¿no? Sí, pero sí, es lo que hacemos. Sí, pero está bien padre porque... Sobre todo poner un ejemplo, ¿no? Claro, y a la par de estar concursando, ya no es como antes de, ay, solo la reina bonita que se paraba, sonreía y ya, ganaba. Ahora está bien padre que involucren mucho más allá un proyecto y que puedan ayudar a la gente y que se den cuenta que los certámenes de belleza también son una plataforma para ayudar positivamente a la sociedad. Claro, la verdad que esta organización de Miss Sinaloa, yo me siento, bueno, de Miss México, me siento muy orgullosa y muy agradecida por la oportunidad de estar aquí. Y me siento muy orgullosa, como les digo, de que nos exijan. Es un requisito, es el requisito principal. Que se preparen, que sean unas mujeres íntegras, que sean unas mujeres profesionistas. Tener un proyecto social. Y algo que me encanta a mí, algo que me encanta que tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero para mí un influencer no es el que tiene 100 mil seguidores, 200 mil, un millón. Es aquella persona que puede hacer algo con su comunidad, aportar algo, influenciar literalmente ahora sí en la vida de los demás. Para mí eso es un influencer y creo que las mises lo hacen muy bien, la verdad. Sí, qué padre. Gracias. Los invito a que ustedes también lo promuevan. Siempre yo estoy segura que ustedes también promuevan mucho la salud, sobre todo la salud mental, con este carácter que ustedes contagian a los demás. Oigan, no se puede ir. Pero practicanos, díganos tus redes sociales y dónde podemos encontrar todo eso. Ok, mis redes sociales, se los repito una vez más, son Elizabeth Vidana en Instagram, en Facebook Elizabeth Vidana, la página de la organización es Miss Sinaloa RG en Instagram, en Facebook Miss Sinaloa Oficial y el proyecto de Hablemos de Salud-Hablemos de Salud. Y en Instagram Hablemos de Salud-Hablemos de Salud. Hay que seguir esa página. Así que activen en las redes sociales que nos acaba de compartir, pero no te vayas a seguir por favor Elizabeth, sin antes enseñarle un poquito a las chicas a hacer una pasarela, ¿sale vale? Vamos a ir a una breve pausa comercial, agárrense porque la reina de Barrancos va a estar más única que nunca en la de la primavera, por favor, ¿ok? Vamos a ir a una pequeña breve pausa comercial y regresamos, recuerden esto es... Así me lo contaron. Los mejores momentos se viven en Full House Burger, los esperamos en nuestras 5 sucursales en Culiacán, Los Mochis y nuestra nueva sucursal Full House Burger Express en Esplanada. Disfruta de nuestro delicioso menú y aprovecha todas nuestras promociones que tenemos para todos ustedes a partir de la 1 pm. Busca tu sucursal más cercana y llénate de nuestro delicioso sabor. Contamos con servicio a domicilio, servicio WhatsApp y Rapi. Muchas gracias por su preferencia y recuerda, en Full House Burger, aquí siempre ganas. ¡Ey! Ya regresamos, así me lo contaron, chicos. Y me encanta porque ahorita, Elizabeth, nos vas a ayudar a posar a las chicas, ¿ok? Que se empoderen, que unas posecitas vamos a empezar. Tú darnos el ejemplo. Tenemos que aprovechar. Yo quiero primero, yo quiero primero ver cómo andan, qué tal andas, a lo mejor y hasta lo hacen mejor que yo. Sí, ¿qué te pasa, eh? La tiptoca es el barranco, anda con todo. Aquí la maestra. A ver. Que nos dé el ejemplo, por favor, Condor, ¿cuál es tu cámara? Acá, nos va a enseñar a posar con el rostro como si fueras hacer un comercial, Belén. Ok. Para alguna marca de maquillaje. Así nada más. De maquillaje. Para que luzcas un maquillaje tan bonito. Pero en inglés, ¿por qué? Make-up. Make-up. Porque ya se va a ir a los Estados Unidos a ver, ¿ok? Make-up. Make-up. Muy bien. Elizabeth, ¿tú quieres compartir primero? Dales el ejemplo a las chicas. Sí, por favor. Condor, por favor, enfócame este rostrazo que no todos los días lo tenemos por acá, por favor. Ahí está. Hay que aprovechar. Ahí está. Enséñanos a las chicas con los ojos, cómo sonreír, cómo ser coquetos. Para empezar, yo estoy de maquillaje, ¿verdad? Sí, maquillaje. De maquillaje, ¿lista? Capaz que te sale algún patrocinador. ¡Ay! Obviamente, obviamente, ahí está, mira. ¡Eso! ¡Ay, guau! Listo, Elizabeth. Ahora sí, preparadas a lo que va a hacer Elizabeth, porque usted lo tiene que hacer bien. Ahí está Elizabeth, ahora sí, siéntete como en tu casa. Adelante. Ok, a ver, pierna seca, de lado. No, no, no. Para maquillaje, maquillaje. Puro rostro, puro rostro, Belén. Pero es para empoderarte, pues como para... ¡Ah! ¡Pero está bien plantada! O sea, es importante, pues. Ok, ahí voy. Ahí está. Lo voy a quitar yo para que me hagas tu cuadro nada más, Elizabeth. Casi no traigo labial el día de hoy, pero... ¡Ay! Elizabeth, tú ponle el ejemplo otra vez, por favor. Condor, agárrame a Elizabeth, por favor. Estamos ahí bien. Esto es seguridad, señores. Seguridad ante todo. ¿Qué tal? Muy bien. Ahora, Belén, ahora tú, Belén. A ver, por favor, enfócame ahora con Dora, Belén. Ok. Por favor, que se mire que Barrancos vino. A ver, ahí estoy. Estoy prestando. ¡Ay! ¡Ánimo! Ahí va, Belén. Ahí va, Belén. ¿Qué pasa si te sale? Ahí está. El típico de... Vamos a bajar la corona. El típico de que... Le falta la corona a Belén y yo que le vamos a prestar esa corona para que se sienta empoderada. A ver, a ver... ¡Oh, my goodness! ¡Belén! ¡La reina de Barrancos, señores! A ver... Acá no... Acá no siento... ¡Tirirín! ¡Tirirín! La reina más chiquita del universo. ¡Ándale! ¡Ay, Belén! ¡Ay, Belén! ¡Qué bella! Ahora sí, Condoría se siente reina, por favor. Ahora sí es una reina de verdad, nuestra reina de balanzo. Ahora sí no puedes hacerlo. Ya, ya. No tengo que fallar. No tengo que fallar. Adelante, Belén. Es un peso muy grande. Entraigo un peso... Ya está lista, Condor. Enfócamela. Ahí está, mira. ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Eh! ¡Muy bien! Hasta pareces de París, amiga. No, me van a querer quitar la corona yo ahora sí. ¡Destituida! No, es que... ¡Es la del poder! ¡Es la del poder! ¿Quién diría que esto plebe se lo arrancó? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Oh, my goodness! ¡Préisle la corona también! ¡Te paso! ¡A Carlita! ¡A Carlita! ¿Para qué? A ver, coroname a la reina de la primavera. Tú, Elizabeth, por favor, aquí en el medio, Carlita, también tienes que venderlo. Pero quiero ser de la primavera, literal, de la primavera. De la primavera, obviamente. Tú eres de allá de San Antelmo. ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Oficialmente hoy nos están coronando. O sea, ya... Ahí está. No sé, tú... Ahí. Ahí está. ¿Lista? A ver, Carla, por favor, aviéntate tu comercial. A ver, ahí mejor te quiero. Carla Robles. Miss Sinaloa 2025. ¡Wow! ¡Les dio algo! Siempre quise, pero... ¡Te estamos cumpliendo un sueño! A ver, Carla, por favor. ¡Me guantíame tu outfit! ¡Ella! ¡Anuncia tu maquillaje! ¡Ella! ¡Guau! ¡Garra! ¡Guau! ¿Saben qué? Siempre quise perderlo. Pues no, la estatura nomás no. Fíjense. Pero aquí, miren. Aquí está. Se te hizo realidad tu sueño. Y cumpliendo los sueños de las demás personas. ¡Qué emoción! Como cuando las coronan. Ahora sí. Le vamos a regresar la corona. ¿Pesa mucho esa corona? No. Te la quieres poner. No, 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 pero a ver. A ver, ahí te va. Yo sí quiero enseñarla porque la verdad que han venido muchas, pero esta corona, qué bonita está. Está muy bonita. Yo pensé que iba a pesar mucho, la verdad. Es que sí pesa poquito, pero no, como que... No, yo pensé que ella no. Ya puesta. Ahora yo te voy a coronar como si fueras ganado. ¡La Reina de Azul! ¡Ven practicando, Elizabeth! Para la demasia. Obvio, obvio, preparados. Y nos vas a tener que traer cuando ganes la de México. Nos vas a tener que traer. Claro, por supuesto. Va a ser un honor estar aquí. Y a prestar. Oye, por favor, compártanos una vez más todas tus redes sociales para que todos te estemos ahí apoyando, ¿ok? Todo el mundo, por favor, a partir de este momento vayan y sigan nuestras redes sociales. Saquen lápiz o papel o ni estudiar directamente. No, te preocupes. Mira, aquí abajito va a aparecer. Ah, aquí va a aparecer. Aquí no hay pretextos. Muy bien. Mi Instagram es Elizabeth Vidana. El de la organización es Miss Sinaloa ORG. Ok. El proyecto, arroba, guión bajo, hablemos de salud. En Facebook, Elizabeth Vidaña, Miss Sinaloa Oficial. Organización, ya me ando perdiendo. Este, y hablemos de salud, te queremos. Así que ya lo sabes, hay que seguir las redes sociales y apoyar, por favor, a nuestra Miss Sinaloa. Ay, sí, Elizabeth, las mejores vibras vamos a estar muy pendientes. Sí, gracias. Sí, de verdad que sí vamos a estar apoyándote mucho, ¿eh? Es en serio. Es en serio. Aquí, para eso los innovadores se nos pintamos solos. Obviamente. Así que muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras a compartir? Sí. Quiero decirles que ojalá, espero estar nuevamente en este podcast. ¡Ay, ojalá! Y que les guste, compartiendo muchas cosas con ustedes. Buenas vibras, buenas vibras, que te vaya muy bien, disfruta todo, aprovecha todo y luces. Y que ya no se cambie la fecha porque ya estamos ansiosos. Sí, hombre. Ya, quiero conocer a todas mis compañeras, de verdad no saben cuántas ganas tengo de verlas y conocerlas y dar lo mejor que tengo para algo. ¿Y ya las conoces virtualmente? Virtualmente sí, ya las conozco todas son únicas. En el grupito ahí de Whatsapp, ya tienen su Whatsapp y todo. Claro, por supuesto, sí. ¡Qué emoción! Pues ya, queremos verte allá entregarlo todo y estoy segura que vas a poner el nombre del Sinaloa muy alto. Y que va a ser un muy buen papel, va a ser un muy buen papel. Aplausos y buenas vibras, todo el mundo, tú también en el estudio. Vamos a despedirnos, Carlita Robles, por favor, compártanos todas tus redes sociales para tus seguidores, por favor, Carlita. Claro que sí, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, me encuentran como Carla Robles M. Y claro, también nos puede faltar nuestra reina de Barrancos, Belémetra. Sí, en Instagram y en Facebook y en TikTok, me pueden encontrar como Belém Beltrán C. Muy bien. Y a mí no olviden seguir, por favor, mi nueva aventura en mi canal de YouTube, que es el de así me lo consideran en Instagram, en Facebook y también en TikTok. Obvio, ya empecé a hacer TikTok y en el canal de YouTube. Muy bien. Y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, son un encanto. ¿Se les hizo ponerse una corona? Sí. ¿Qué tal? ¿Cuándo les había prestado la corona? Te voy a decir algo, ya nos pusimos la de Mexicana Universal. Ah, es cierto. Oh my goodness, ya son reinas. Ya todas las coronas pasaron por aquí. Perdóname la vida, perdóname la vida a las reinas también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos todo el éxito y te esperamos por acá muy pronto, ¿ok? Sí. Muchas gracias. Un gusto y un placer estar aquí. Gracias. Si ya lo saben, recuerden, esto es... Así me lo contaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!